Muy bien, pues tengo unas cuantas especialidades de la casa que podrían interesarte. Esta es nuestra bebida estrella, la sangría astral. Es un vino tinto, curiosamente refrescante e infusionado con fruta que se sirve en una botella conmemorativa. Pero si tu paladar es más refinado, puedo ofrecerte nuestra reserva privada, Bayu. Un coñac minuciosamente destilado y madurado en cristal artúrico de la mayor purza. ¿Con eso te basta? ¿O también tienes hambre? Disfruta del lounge. ¡Hey, buenas! Hola. ¿Estás bien? La aurora está... me deja fijando. Vale, vamos a ver dónde sería esto. Parece que hay escasez en Reliant Medical. ¡Qué mal! Espero que el Dr. Manning se las arregle para no tener que cerrar ese sitio. ¡Oh! 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 ¡Por qué! ¡Oh! ¡Suscríbete! Vale. 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 ¿Qué opinará al respecto el señor Valle? Hola, amigo. Tenemos existencias listas para venir. Te doy la bienvenida a Nwills. Si buscas un artículo en concreto, Rosa y yo te garantizamos que superaremos siempre a la pésima selección de Sigurds. No, yo no tengo ningún problema con su negocio. Tengo un problema con Sigurds. Ese hombre no tiene ningún respeto por la comunidad empresarial de Nwills. Se salta a las reuniones de comerciantes y no participa en nuestras compras colectivas, pero lo peor es que paga a la seguridad de Nwills para proteger su tienda. Muchos de los comerciantes de Nwills pertenecemos a la Alianza de Comerciantes. No es nada formal. Solo nos reunimos para hablar de nuestras penurias y cuidarlos unos de los otros. Enfrentándome a los miserables que aparecen por aquí esperando que les entregue todo mi dinero. Me niego a que me echen del negocio o me obliguen a pagar por protección. Sí, claro. Si solo te preocupas de ti mismo. Cada pago de Sigurds valida la corrupción de la seguridad de Nwills. Está sentando un mal precedente que muchos comerciantes ven obligados a seguir. Oye, perdona. Sé que me pongo un poco intensito con estos temas. Si me perdonas el arrebato y echas un vistazo, seguro que encuentras algo que te interese comprar. Avísame si podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo que las anicuelas térmicas son frías de oro morfugos? Pues vale. Llegué a Neon hace casi 20 años. Conseguí un trabajo en Xenofrés gracias a un amigo y empecé a trabajar en los muelles de carga. Un par de años después me trasladaron a la procesadora de Cherna. Allí es donde conocí a Rosa. Era mi supervisora, pero congeniamos enseguida. Pronto decidimos dejar Xenofrés, casarnos y montar nuestro propio negocio. Llevamos enamorados desde entonces. La mayoría de los guardias están untados. Los pocos que no lo están se limitan a cobrar su cheque y mirar para otro lado. Tienen a Neon totalmente bajo su control. Ni la seguridad del mismísimo colectivo Freestar tiene presencia aquí. De no ser por el puesto de comandos de Freestar, no habría un ápice de justicia en toda esta ciudad. Yo soy Freestar. Soy un comando. Bueno, subcomando. Porque no puedo seguir la trama. No sé qué decir, la verdad. Muy bien. Pero ten cuidado cuando hables con Sigurd. Puede ser sorprendentemente irracional cuando se siente arrinconado. He pilotado mi primera nave. Era virtual, pero da igual. Si te digo la verdad, me da igual. La primera vez que saqué el tema, empezamos a discutir. Sigurd dijo que iba a pagar a la seguridad de Neon. Y punto. Después de eso, intenté hablar con él un par de veces, pero siempre está muy ocupado como para tener una conversación decente. Obviamente no tiene intención de que hablemos. Sinceramente, no sé por qué está tan enfadado conmigo. Quizá sí, quizá no. La información no suele ser gratis. Nuevos datos, nueva transacción. Lo tomas o lo dejas. Tranquilidad. No quiero problemas. A lo mejor puedo poner esto en su cuenta. Vale, no sé mucho, pero hice que uno de mis agentes libres siguiera al vendedor hasta su casa. Cubículo de sueño 1. Te anoto en qué unidad estaba. Ok. Gracias por venir, Anuils. Avísame si quieres que te eche una mano con algo. Oh, vaya. ¿De verdad? Lo siento. Debería cuidar mejor a mis clientes. Te pido disculpas. Con el follón que ha estado armando mi marido en las reuniones de la Alianza de Comerciantes, no hay quien descanse. El pobre se ha embarcado en una cruzada ridícula contra Dietrich Seagart. Está enfadado con él por pagar a la seguridad de Neon. No lo creo, no. Creo que mi marido se equivoca con Dietrich. Seguro que lo único que quiere es salir adelante. Pero no le digas a James que te he dicho eso. No quiero que se piense que su mujer duda de él. Gracias. No recuerdo cuándo fue la última vez que entró alguien desconocido en la tienda y se ofreció a ayudarnos. Me encantaría ver a mi James contento otra vez. Antes me sonreía a todas horas, ¿sabes? Ahora anda siempre con cara de preocupación. Supongo que puedes hablar con él, si quieres. Pero a lo mejor te gustaría ver antes lo que tenemos en la tienda. Estupendo. Me voy a quitar la escorpeta en medio, tío. No me gusta. Que tengas buen día. No me gusta. Un palo. 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 Bueno, hemos llegado No sé qué aspecto tendrá el vendedor, pero irá con un maletín de seguridad Uno más grande de lo normal Lo bastante como para contener el artefacto Debemos separarnos La contraseña para identificarnos como compradores es Ramsey y Travers ¿Ah, sí? La gente que comercia con bienes robados no suele estar por la labor de compartir información personal ¿Contraseñas? En otras circunstancias, Walter, creo que habrías podido ser un buen contrabandista Recuerda, Ramsey y Travers Nos vemos cerca del ascensor No cabe ni de coña Ni de coña ¿Te diviertes? ¡Vive a tope! Nada como un poco de aurora para aliviar tensiones ¡Hola! ¿Quieres bailar? ¿Qué pasa? ¡Toma ya! ¡Hola! ¡Esto es increíble! ¿Sí? ¡Menuda fiesta, eh! ¿Será posible este sitio? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado bebiendo? No me digas. He oído que tenéis una reunión dentro de unos minutos, ¿verdad? En una de esas salas VIP tan pijas. Por cierto, me voy a ir yendo. Disculpa. Lleva cuidado. Acabo de ver pasar al vendedor. Buen trabajo. No es de extrañar. Al fin y al cabo, es un trato con mercancía robada. Cualquier cosa puede ser.